En el límite entre Villa Soldati y el Riachuelo se encuentra el Lago Lugano, que está circundado por 36 hectáreas cubiertas de flora y fauna autóctonas que oxigenan la ciudad. Surgido como el Meandro del Riachuelo, el Parque Nacional Lago Lugano pasó a ser un basural de escombros a una reserva natural protegida, con mil metros de senderos para descubrir las especies que allí habitan, y también dar un paseo alrededor del lago, que fue construido artificialmente en 1940. Tras la inauguración del parque en marzo de 2017, la ciudad gana un nuevo espacio verde, que restaura y también permite imaginar el paisaje natural que se encontraba en otros tiempos. Estalló el verano en el anfiteatro, sí, con una rica y variada oferta de espectáculos para grandes y chicos. Todos los viernes, sábados y domingos a las 19, va a haber hermosas historias y también música en este maravilloso anfiteatro al aire libre, con un gran despliegue técnico y capacidad para más de 1.700 personas. La entrada es gratuita. Se cumplen 10 años de una alternativa que brinda la ciudad para que las familias vivan el verano de una manera diferente. Buenos Aires Playa es la propuesta del gobierno de la ciudad para que todos los vecinos disfruten de manera gratuita actividades con arena, agua y entretenimientos para toda la familia. Las playas se ubican en el Parque de los Niños, en zona norte, y en el Parque Indoamericano, en zona sur. Cuentan con sombrillas, reposeras, duchas, juegos de agua, juegos inflables, canchas de fútbol y muchas actividades y bandas en vivo para que todos disfruten en familia.